Ya Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar Que tú estás lejos La gente viene y va Yo me congelo Solo para aterrizar En tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué Me pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Camino por la ciudad Juzgo tu boca Nadie sabe Dónde estás Que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero Justo en el mismo lugar Tu recuerdo Me pregunto por qué No te puedo encontrar Todo habla de ti Pero tú no estás Me pregunto por qué No pudiste marchar Todo lo que puedo ver Pero tú no estás Lo que tú no estás Ah, 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 ah Ah, ah, ah Thank you, thank you Gracias, gente Wow ¡Chao!